Bueno, la de más calidad y que me gusta más es línea directa. En el caso de Mafre, pues la tenemos de momento en tendencia alcista. No puedo tampoco hablar mal en el corto plazo de esta compañía, porque desde que hizo un suelo en octubre del año pasado, pues estaba en fase alcista. Rompió la media dos tintaciones luego posteriormente. Además, después de un velón blanco brutal, la verdad que la ruptura no pudo ser más fuerte, más clara. Luego la media pasó a ser soporte. Y bueno, por casualidades de estas que tiene el análisis técnico, aunque yo escucho que el mercado se mueve de forma aleatoria, pero por casualidad la media ha sido la zona de soporte. Entonces, mientras no rompa la media y no pierda el mínimo anterior, que en este caso el mínimo anterior está en unos 67-70, de momento está en tendencia alcista. Es cierto que tampoco es mi sector favorito el asegurador, especialmente el español. Hay que decir que línea directa estaría un poco más en lo que a mí me gusta, porque hay algunos valores de más calidad en el sector. Por ejemplo, he tenido mi cartera personal Progressive de Estados Unidos, del sector asegurador. Podemos decir Versa, incluso también está en ese sector. Entonces, puede haber compañías buenas en el sector, pero en general no es un sector que me apasione. MAPRE es un título que mejoró su aspecto después de un comportamiento muy sátil, bastante malo, que en noviembre, en ese arreón que comentamos del sector cíclico, donde mejoraron mucho los valores cíclicos en el corte-medio plazo de manera evidente, y desde entonces están en tendencia alcista, la mayoría, y MAPRE también, con soporte en la media, y en esos unos 67-70 que si lo perdiera sería negativo. Es probable, aunque todavía no lo podemos saber, pero es probable que si corrige entre los máximos de hoy y en el futuro pierde unos 67-70, incluso se pudiera generar una divergencia bajista. Pero, de momento, pues se mantiene mínimos y máximos crecientes y podría ser un mantener, aunque no cumple mis requisitos de inversión a largo plazo. En cuanto a catalán occidente, podría estar interesante si rompe resistencia, porque activaría un objetivo por ruido de rango lateral, hablamos de superar los 33 euros. Si rompe ese nivel, insisto, el objetivo no está activado, pero como esa intervención es semanal, voy a dejar comentado ya qué objetivo sería, pero insisto, no está activado este objetivo. Si supera el 33, activaría el objetivo el 36-20. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no supera ese nivel, no me parece atractivo, el comportamiento relativo ha sido todo el tema, pero vemos que está por debajo de la media y le obligaría a que supere ese nivel para pensar en incorporarme o en buscar compras, aquellos sobre todo inversores de corto medio plazo, porque tampoco cumplen mis requisitos de inversión a largo plazo. Y luego tendríamos línea directa, que me parece la mejor de las tres, pues porque está gestionada de una manera diferente, está en un nicho un poco diferente dentro del sector asegurador, tiene más rentabilidad de negocio. Y tiene poco histórico, es la parte mala, ha chocado con los máximos de soporte a historia, que es la zona 1.90-1.91, superarla sería muy, muy positivo, abriría las puertas a un escenario de continuidad salsista, incluso se podría marcar un objetivo. Y soportes tienen 1.70-2.40 y en 1.63, luego tendría 1.50-1.60 y 1.50-20. Nosotros hemos tomado una posición en el boletín de estrategias de corto plazo de Bolsa General, después del abelado Gili Vélula, ahí generó una pauta de martillo, y ahí nos posicionamos en el boletín y de momento mantenemos, tenemos media posición, de momento con ganancias moderadas, y ya digo, me parece probablemente la única acción del sector que tendríamos en cartera, y tampoco es una locura el sector, pero dentro del sector estás una buena compañía, y ya digo, yo incluso he tenido Progressive en mi cantidad personal, así que dentro del sector asegurador quizá hay que ser más exigente, con qué tipo de compañía eliges, pero también puede haber algunas oportunidades, sobre todo en momentos puntuales, aunque Progressive ya lleva muchos años en tendencias.